Espero que te encuentres bien Gracias por acceder este video Oye me ves como que un look diferente Estamos recortados Estamos como dicen por ahí Estamos al día Estamos muy contentos Muy agradecidos con Dios Por cada una de las oportunidades que se están abriendo Y me placer Poder darle las gracias a cada uno de ustedes Por esas vistas Por esos likes Si no has dejado el like en este video Si no lo has comentado Si no estás suscrito a este canal Te invito a suscribirte a este canal Enciende esa campanita Para que te lleguen las notificaciones De cada uno de los videos Y de verdad te agradezco Por todo lo que tú puedas hacer Para ayudarme a crecer So A veces es un poquito difícil crecer en YouTube Pero con el apoyo de ustedes Vamos por más En este video te estaré hablando corto y preciso Aquí te presentaré Clutch Final IQ and more Son jugadas La mayoría son clutch Jugadas técnicas Donde puedes aprender las rotaciones Momentos donde debes hacer gonf Momentos donde no debes hacer gonf Momentos donde debes rochar Donde no debes rochar So Espero que puedas Verdad Aunque no te lo esté explicando paso por paso Lo puedas comprender Y analizarlo tú mismo So Gracias por tu visita Y no olvides Si no me siguen mis demás redes sociales Me puedes conseguir como Aroba King Impact Con 3A Ya sea en YouTube TikTok Instagram Facebook Twitter Gracias por tu visita Gracias por tu visita Papi no te quedes mister La zona baby Corre Tengo precisión Por si acaso Quanto pin tengo ahora Oh gente Ves que cuando uno va un poquito No La tira No Te lo ando viendo Pero es que tienes que cober por acá Arriba Relocated Relocated You're the last one on your team Finish the job I thought you were landing Yeah 我跟你講 Friendly loadout drop On the way ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, aquí puede ser él! Creo que nos conviene más a los dos una caja de placas. Me llevo una caja de placas, entiendo. ¡No, no, no, no! ¡Pérate, espérate! Pero es que para que tú cojas... Yo quería salvarte rápido, pero... Me pasó coger el gas, man. ¡Vamos allá! 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 ¡ныc1 shit! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cogí un derring. Dejé mi GASMA aquí. Aquí deje mi GASMA. En el celular. Papi, hay que rotar. hay que rotar papi. No te envuelvas. ¡No te envuelva! Mira pa' donde halló la zona papi, completamente. Hay que rotar... ¡No, no, 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 no! Aquí hay otro No, aquí hay otro ahí arriba, da hombre Vela al frente, vela al frente Al frente se dispararon No ¿De dónde? Están en la montañita, arriba, arriba, ya, frente Al frente. ¡Dere un alta! No podemos hacer eso ¡Los,os! Hay uno arriba ¡Nos me pasa! ¡Mist살, no puedo! Un arriba ¡Conmigo! ¡Modem miren! Se ha movido, se ha movido, se ha movido Está sin placas, está sin placas Hombre, hombre, hombre Veláctelo de arriba Se ha murido, se ha murido, se ha murido El tipo se ha murido Veláctelo de arriba ¡Tumbe uno! ¡Oh! ¡Está en el piso! ¡Cogió la partida de subida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos papi! ¡Tú tienes que mantenerse high mister papi! ¡Motivado! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bien mal que te lo confirmo ahora papi! ¡Gigi! ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Por lo menos no salió un mexicano ahí hablando! ¡Dime que saque el mismo! ¡Ah! ¡Bien mal que gracias por esos cinco dólares brother! ¡Directamente por Paypal papa! ¡Se te agradece!